Música Recuerdo que entraba un enanito en un ascensor, ¿no? El tío... Y lo frena una enorme mano negra. Se mete... ¿A qué piso va? Al 25. Y conforme se cierra, dice, ¡Hola! ¡Soy cubano! Mido 1,97 de altura. Peso 132 kilos de puro músculo. Tengo una polla. De 37 centímetros. Y me llamo Dante La Perca. Y hace el enano... Y se desmaye, dice, ¡Oye, mi hermano! ¡Mi hermano! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y dice... Trío, ¿qué habías dicho? ¡Date la vuelta! ¡No! 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 ¡No!